ya está la máquina estuvo 10 minutos ya caliente calentando y ahora vamos a la apagamos y vamos a echar la super recuerden no ponerlo mientras está el motor porque puede volar es importante apagarlo porque si no la super se va a volar por así como ya está caliente y pueden usar cualquier tipo de palo para aguantarlo no estas no estamos usando la máquina viene con estos pero bueno son dos solamente se nos acabaron ya y ahora estamos usando puesto este tipo que son de los palos de los palitos chinos lo picamos a la mitad y eso lo que estamos ustedes pueden usar cualquier cosa que tengan en la casa ok pero de todas maneras ven como unas telarañas esas cosas son son partes de algodón de azúcar que se cogen con cualquier cosa que tengas que puede ser un palo o cualquier cosa como explicamos antes yo creo que papo va a tener algo limpio si algo limpio porque si no el calum kenning el algodón de azúcar no va a quedar bien sí pero sí correcto pero mira es este papu lo saque si él va a decirte si está correcto o no pero mira no lo que sea ahí ven que se hace así y como siempre digo espero que le guste su algodón de azúcar si lo han hecho cada vez que hay un vídeo de algodón de azúcar gracias por no ver el vídeo de algodón de azúcar si se pone bien caliente ven ven el calor es bien caliente y ni lo quieres tocar cuando lo estás haciendo si es un adulto para hacerlo y si compras el